Bueno, Abraham, renegué mucho esta noche, por eso me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, ¡Carisma! RECÓN ¡Arriba! 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 ¡Vamos a la nariz, donde vien, este vicio de la biblia, cintos cien, y que yo soy la de cintos cien y que yo soy la de cintos cien, y que yo soy la de cintos cien ¡Arriba! La soltera es el pasito, pasito Eso Estamos Solo Sin tu amor En vivo En vivo Vamos, sentado Y ahora Tu traíso Las promesas que hicimos Y el viento se los llevó Te emborracharé Te emborracharé Por tu culpa Por su culpa Te emborracharé Te emborracharé Es tu culpa Es tu culpa Por tus mentiras Por tus presiones Por tus engaños Por enamorarte Por ilusionarte Que no me amas Me emborracharé Y el viento pergunta El viento se los llevó Por tus pushediones Y el viento se los llevó Por tu culpa Y el viento se los llevó Y el viento se los llevó En vivo En vivo Ni el viento se los llevó Y el de Connor Por su culpa Las manos arriba, las manos arriba Júbete, júbete, júbete Y sonido de sonido, oye amiga, no me sonido, ¿ah? Cantamos solo, sin tu amor El pino, el delito El horror, tu traición Las promesas que hicimos, el viento se lo llevó Me borracharé, me borracharé Por tu culpa, por su culpa Me borracharé, me borracharé Es tu culpa, es tu culpa Por tus mentiras, por tus lesiones, por tus engañones Por enamorarme, por ilusionarte que no me amas Me borracharé, me borracharé Por tu culpa, es tu culpa, es tu culpa Por tu culpa, es 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 tu culpa Me borracheré, por tu culpa, eres tú, arriba las muñas. ¡Rigo, cumbia! ¿Y eso? ¿Dónde están los soldinos hoy o no? ¡Ey! ¡Suscríbete! Dígame, aquí, aquí, aquí y allá ¡La gente de Guad갑ín! ¡La gente! ¡Rabucheré! ¡Fuel means Moreno! ¡No! ¡Ay, vucha, vucha! ¡Dígame, salas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Castruانos arriba! ¡Castruanos arriba! ¡Suscríbete al canal!